De alguna manera, un poco informal y amigable, ¿no? Me da el placer recibir acá en San Carlos Centro a Eugenia Bielsa, que es nuestra primera candidata en la lista de diputados provinciales para las elecciones del 24 de julio, recorriendo, en este caso, el Departamento de la Colonia, acompañado por un segundo candidato, Esteban Caló, presidente comunal de Humboldt, conocido ya de la zona, nuestro candidato senador, Rubén Pirola, Juan Esteban Villar, el panchín, el candidato de San Carlos en lo local. Así que, bueno, le damos mucho gusto a este recibimiento para escuchar la palabra, el mensaje de campaña electoral para todos los compañeros de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur, de la zona, Santa Clara, todos. El mensaje de trabajo es el 24 de julio, donde ofende Santa Fe para todos. Tenemos el objetivo común y compartido de recuperar el gobierno provincial y comenzar a gestionar desde lo público en beneficio de nuestra provincia. Así que, todos trabajando en esa misma línea, cada cual desde su lugar, desde el lugar local, desde la comuna, la intendencia, y los candidatos a diputados. Así que, un poco la bienvenida en carácter de intendente, pero también de candidato a una reflexión de intendente y augurando todos los mejores éxitos para quienes hoy se hacen. Así que, María Eugenia, bienvenida a San Carlos. Muchas gracias. Sí, no, simplemente agradecerle y darle la bienvenida a María Eugenia a la Universidad de la Colonia, un lugar que conoce, pues, una actividad con la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Santa Fe, que en aquella oportunidad pudimos compartir el trabajo conjunto y, sinceramente, la alegría de poder estar hoy aquí en San Carlos Centro compartiendo estos momentos y, de paso, también mostrarle a todos los ciudadanos de nuestro departamento el trabajo y el objetivo que tiene el Frente Santa Fe para todos, de trabajar consensuadamente desde ambas cámaras. Nosotros, además del orgullo de que María Eugenia Bielsa sea nuestra primera candidata a diputada provincial, podemos exponer con mucho orgullo que un presidente comunal de nuestro departamento también, como es Germán Caló, presidente comunal exitoso de la comuna de Humboldt, ocupe y secunde a María Eugenia en esta lista de diputados del Frente Santa Fe para todos. Así que, en ese marco, todos buscamos lo mejor para nuestra provincia, estamos convencidos que del justicialismo podemos dar respuesta, como lo hemos dado en otras oportunidades, a cada una de las necesidades de los vecinos del departamento de las colonias y de toda nuestra provincia y particularmente, bueno, obviamente en lugar, como decía Omar, también buscando la reelección en el cargo de senador, seguir siendo eso que hemos tratado de hacer en todos estos años, que es la voz de todo y cada uno de nuestros habitantes, llevando nuestras demandas, realizando las gestiones y particularmente, como decimos, buscando las soluciones que nos beneficien como comunidades, en paz y trabajo, como dice Omar aquí en San Carlos. Así que, bienvenida María Eugenia, es un gusto que estés aquí en San Carlos, que nos acompañes por todo el departamento y fundamentalmente la oportunidad que nos planteaban, inclusive los mismos medios de prensa de aquí, de San Carlos, que tenían mucho interés de que te acerques, de que estés aquí presente para poder compartir tus ideas con ellos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.